¡Hola! Soy Cubastic y yo resuelvo una gran cantidad de puzles. Puzzles muy difíciles, diferentes, inusuales y cada vez es más difícil surprenderme. Pero ahora amigos, hay algo en mi escritorio que no pude evitar demostrar. Esto es algo único, un puzle de 15, pero es un puzle de 15 de resolución rápida. Eché un vistazo al puzle de 15 de resolución rápida con imanes. ¿Cuánto tiempo tomará resolverlo? Y eso no es todo. Tengo otros puzles de 15 pero más pequeños. Y si eso no los sorprende a ustedes, les tengo una verdadera sorpresa. El puzle de 15 con 25 celdas. Un puzle enorme de 15, también para resolución rápida. Va a ser interesante para mí resolverlo. Empecemos. Voy a empezar con unboxing, por supuesto. Puzzle regular de 15. Comencemos con el pequeño. La caja es muy bonita, bien hecha. Y... ¿qué hay adentro? ¿Cómo se ve? ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Mira! ¡Pensé que sería más pequeño! No queda nada en la caja. Intentemos moverlo. ¡Wow! ¡Genial! ¡Es magnético! ¡Mira! ¡Veamos aquí! ¡Hm! ¡Hm! ¡Increíble! ¡Interesante! ¿Cómo funciona? Aparentemente los imanes están dentro de cada elemento y también está hecho con bordes inclinados. Para que se mueva más rápido. Para que se mueva más rápido. Bueno, intentemos resolverlo rápidamente un poco más tarde. Y ahora echemos un vistazo. ¡Oh! Intenté moverlo así y no se mueve, porque tiene un fondo de goma. Parece que es una especie de puzle de 15 profesional. Interesante si existe un deporte en que la gente compite en puzles de 15 profesionalmente. Por cierto, aquí está. La versión clásica que tiene 15 celdas. Pero también es enorme. Es extraño, porque estoy acostumbrado a tener un pequeño puzle de 15 en mis manos. Y esto es... ¡GIGANTE! ¡Mira! ¡Funciona tan bien! Me gusta. Es una especie de antistrés. Pero estoy más interesado en mirar a este monstruo, porque va a ser gigante. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡25! ¡Maldita sea! ¡Es tan grande! Y también puedo darle la vuelta y los elementos no saldrán. Es una gran ventaja. No se trata solo de la función de la resolución rápida. Y no saldrá y caerá. Cuando era niño, solía resolver el puzle de 15 todos los días. Y tuve que levantarlo constantemente porque se estaba cayendo de este marco. Pero aquí todo está bien, porque se mantiene unido. Bueno, estos son los puzles de 15 del coleccionista para la resolución rápida. No suena tan serio, pero míralo. Amigos, estos puzles son muy increíbles. Me traen muchos buenos recuerdos de mi niñez. Y yo estoy muy feliz de tener la chance de mostrarles estos puzles a ustedes. Escriban en los comentarios qué es lo que piensan de este puzle. Su opinión es muy importante. Bueno, si nuestro desafío de hoy es resolver rápidamente el puzle de 15, entonces intentemos hacer esto. Quiero probar resolverlo sin el temporizador, solo para comparar cómo funciona. Se sintió muy inusual debido a los imanes. Clic, clic, clic. Los clics suenan muy interesantes. Oh, esa es la desventaja del sistema magnético. Si muevo una celda, todo está bien. Pero si quiero mover tres de ellos y coger tres imanes, es mucho más difícil. Va a ser muy difícil en el grande. A veces necesitamos... Sí... Será difícil. Bueno, intentemos resolverlo. Presiona el botón me gusta si sabes cómo resolver el puzle de 15. Y si pones el primero en la esquina más alejada cada vez que lo resuelves. Porque solemos empezar con eso. Bueno, intentemos con la resolución regular. Por cierto, puedes resolverlo mientras lo sostienes en tus manos porque los números no se caen del marco. Incluso, puedes sostenerlo como un libro y los números no te caerán en la cara. Probaré una resolución regular primero. Y luego una rápida. ¿Cómo suelo resolver el puzle de 15? Solo moviendo el número 1 justo aquí. Es muy fácil. Moviendo el número 2 aquí. Y luego un problema. Necesitamos colocar el 3 y el 4 al mismo tiempo. Es por eso que estoy poniendo esto de esa manera para obtener un espacio libre. 4 y 3 están en orden inverso. 1, 2, no 3 y 4, sino 4 y 3. Entonces, número 4 se coloca así y 3 toma su lugar. 5 y 6 ya están resueltos. 7 y 8 son los últimos en estas dos capas. Lo estoy resolviendo de manera similar. Pongo 8 aquí y 7 aquí. Estoy dejando el espacio vacío aquí, deslizando el 8 aquí y poniendo el 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mitad de la tarea está hecha. Y aquí está lo interesante. Tengo un algoritmo especial como el que tenía cuando era niño. Es muy difícil construir una capa y luego otra porque no podemos interactuar aquí. Si obtenemos la capa superior, ya no podemos invertirlos. Entonces tienes que resolver dos capas al mismo tiempo. Y lo estoy resolviendo de esta manera. Vamos a tener 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Necesitamos memorizar la posición de cada celda. Si hay un 9, habrá un 13. Y lo estamos resolviendo de esta manera. Colocamos el 9, el 13 va más allá. Luego vaciamos la tapa y ponemos el 9 y el 13 aquí. Ahora comenzamos a resolver dos filas en esta dirección. A continuación tenemos 10 y 14. 10 aquí, moviendo el 14 que esté al lado de 10, liberando el espacio. 10, 14. El resto se resuelve automáticamente, sea lo que sea. Bueno, si no sabías cómo hacerlo, suscríbete. Porque puedo enseñarte más que eso. Y ahora es el momento de la resolución rápida. Siempre que estemos en una competencia profesional, llevaré un temporizador especial que se usa en las competencias de Speedcubing. Funciona de una manera que puedes poner dos manos aquí. Y cuando quitas tus manos para resolver el puzle, el temporizador comenzará. Para detener el temporizador, tienes que colocar ambas manos en el panel del sensor. Te lo expliqué en 4 segundos. Bueno, intentemos como el normal. Por cierto, nunca revuelvas el puzle 15 de esta manera. Solamente sácalo y vuelva a colocarlo. Porque si no, es posible que tenga una situación que no se pueda resolver. Hágalo solo de esta manera. Es maravilloso. Estos imanes son increíbles. Creo que es suficiente. Interesante. ¿Cuánto tiempo me llevará a resolverlo? Apuesto a... 30 segundos. Creo que puedo hacerlo en 30 segundos. Espero que crean en mí. Voy muy rápido. ¿Esto cuenta? Debería ser hecho un movimiento más. 24 segundos. Lo he hecho más rápido de lo que pensaba. Intentemos resolver el más pequeño. Por cierto, será mucho más difícil aquí. Cuando estaba jugando un juego de computadora, había una imagen hecha como un pequeño puzle de 15. Y fue bastante difícil averiguar el algoritmo el cual todo esto tenía que ser movido. Pero creo que podemos manejarlo. Creo que va a tomar como... 20 segundos. Intentémoslo. Bueno, estoy atascado. 25 segundos. Los mismos 25 segundos. Voy a tratar una vez más. No conozco el algoritmo. Ese fue mi primer intento. ¿Pueden ustedes resolver el puzle de 15? ¿Y cuánto tiempo necesitan? Escríbalo en los comentarios. Estoy realmente interesado en resolver el puzle gigante de 15, pero lo haré un poco más tarde. Mientras tanto, hagamos menos de 20 segundos con esta pequeña versión. Bueno, en realidad no es el puzle de 15. El puzle de 15 se llama así porque tiene 15 números. Lo que significa que es un puzle de 8. Porque tiene 8 números. Y a este puzle... No puedo inventarle el nombre. Estoy listo para resolver el puzle de 8. ¿Podemos llamarlo así? Empecemos. ¡Me quedé atascado de nuevo! ¡Wow! ¡Boom! 12. ¿Seriamente? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Correcto. 12 segundos. Y si hubiera practicado más, pudiera haberlo hecho en menos de 10 segundos. Ni siquiera me di cuenta de cómo lo hacía. Fue muy rápido. Probemos. ¡Oh, oh! Este. Siento que tomará tal vez un minuto o incluso más. Vamos a verlo. Honestamente, revolverlo es emocionante. Primero que todo, lleva mucho tiempo. Bueno, creo que es suficiente. ¡Fuuuuh! Vamos a hacerlo. ¡Empecemos! ¿Están listos? 1, 2, 3. ¡Ey! ¡Ey! 17, 22, 18, 23. ¿Por qué siempre sales? Un minuto y nueve segundos. Si no hubiera salido, si no hubiera hecho esto en primera vez en mi vida, probablemente habría sido más rápido. Bueno, un minuto y nueve segundos. Bueno, ¿sabes qué es interesante? Tengo curiosidad cuánto más rápido puedo resolver el pequeño. Realmente puedo hacer 5 segundos, o no sé, tal vez 7 segundos, por lo menos. Probaré calcular los movimientos. Cuando yo resuelvo el cubo de Rubik, hago exactamente lo mismo. Estoy calculando algunos momentos de antemano. Así que veamos, ¿puedo hacerlo con el puzzle de 15? Creo que es suficiente. Tengo uno aquí al principio. Puede ser que sirva. ¡Nueve punto cincuenta y uno! ¡Sí! Incluso con el pequeño error, podría ser más rápido que 9 segundos. Practicaré más y trataré de resolverlo más rápido en unos 5 o 7 segundos. Pero probablemente lo verán en mi Instagram o TikTok. No sé dónde voy a subir esto, porque estirar este vídeo para que sea más largo no tiene sentido para mí. Bueno amigos, hoy vimos un gran puzzle. Una nueva vida para un puzzle de mi niñez, incluso en nuevos tamaños. Yo creo que es asombroso. Muchas gracias a todos por mirar. No se resientan de que el vídeo sea tan simple. Somos amigos después de todo. Simplemente estamos sentados aquí hablando y les estoy mostrando cosas nuevas y no siempre son puzzles complicados. A veces son solo algunas cosas interesantes. Pero te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo de los puzzles complicados, como el que viste en este vídeo. Esto fue Cubastic. Adiós a todos y espero que lo pasen bien. PAI!